Un paquete enviado desde Renton, Washington, Estados Unidos, tenía como destinario un domicilio de Playa del Carmen y contenía 84 pastillas de anfetaminas y tres tarjetas de crédito. Fue descubierto gracias al binomio canino de la Policía Federal en la zona de aduanas del Aeropuerto Internacional de Cancún. El parte informativa explica que el binomio canino presentó un cambio de conducta notable al inspeccionar la zona donde se resguardan los paquetes de mensajería en el área de aduanas, por lo que se realizó una inspección minuciosa en la que se encontró el paquete de drogas. En el caso de las tarjetas de crédito, que se presume que serían clonadas, estaban acompañadas del NIP confidencial. El paquete fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!